muy buenas a petición de los patronos del canal vamos a hacer un breve comentario sobre esta película por llamarla de alguna forma elegante del año 1982 llamada raw force que se podría traducir como fuerza pura fuerza primigenia fuerza original fuerza virgen no sé producción de un tío llamado eduard de murphy que hizo con esto su única película ya digo película por llamarla de alguna manera gracias a dios la única película que hizo en toda su existencia y no es para menos basta con verla para entender el porqué ya que está raw force también llamada en español como los invasores de la tumba de jade es una de las mayores definiciones de cutre en cuanto a cine se refiere que os podéis encontrar o sea una cosa bárbara una especie de esos tótemis de la serie b no de la serie zeta porque esta película se nota que se hizo con cuatro duros y se nota por los cuatro post costados que hay rondando sobre todo pues en el mundo del videoclub y posteriormente en internet no hay unos cuantos adeptos este tipo de películas malísimas y cutres y además con estos rollos de fantasía arte marcial es toda la historia porque es que esta película lo tiene todo peleas tiroteos de mierda desnudos integrales todo el rato alguna escena no de sexo pero como de besuqueo zombies explosiones caníbales monjes siniestros sea una combinación de bizarradas una tras otra con unos personajes que no te los puedes creer vale y un nivel de película que sinceramente pues está hecho literalmente por gente con poquísima experiencia porque la dirección es pobrísima los medios son los que hay o sea cartón piedra para los los props y la la puesta en escena una y otra vez y es una película que va de unos una isla ahí como en asia pacífico que hay unos monjes que tienen unas piedras preciosas ahí que valen un montón vale y hay un señor que trabaja en el mercado negro que lo que hace es hacer un trueque con ellos él les trae mujeres jóvenes semi desnudas además no vaya a ser que tenga mucha faena quitándoles la ropa sólo les dejan las braguitas y a cambio los monjes le dan la preciosa esmeralda o piedra piedra preciosa que tienen ahí que las piedras son de cartón piedra también entonces no me atrevo a decir ni que con esmeraldas ni ni piedra de jade ni no sé qué porque se ve cutre el plástico o sea es como si hubieran dicho vamos a hacer una película con lo que encontramos en el chino del barrio es brutal y hacen este trueque porque los monjes quieren aprovecharse de las chicas pero no en el sentido figurado que os pensáis sino porque se las comen vale son caníbales y luego además en la isla y enterrados un montón de monjes un montón de proscritos más bien del de artes marciales que luego resucitan y se convierten en zombies la hostia y en todo esto pues aparece un crucero de guiris no de turistas que quieren ir a esa isla no sé muy bien aconsejados en base a que ya que nadie nadie se acerca ahí tampoco hay nada interesante solo que es una isla muy virgen lógicamente no hay civilización y claro esto pues chocarán con el grupo este de mercenarios del señor malo maloso este que le extrae a las mujeres a los monjes y bueno pues básicamente y lo digo así no por resumirlo de una forma chusca es que es que la película es eso se liarán a hostias una así y otra también porque la película tiene cutradas del nivel de joder las coreografías cutres lamentables pero coreografía de vamos prácticamente el nivel de las coreografías que hacía yo con los primeros cortos con mis amigos con 16 años o sea una cosa vergonzosa propio de alguien que no tiene ni puta idea a ver es verdad que hay especialistas en las películas en la película pero vamos especialista por decir algo especialistas que estarían en su primer día de trabajo tete porque la cosa lamentable ni en las películas estas chinas de hong kong de artes marciales de los 70 a los 80 se veían cosas tan lamentables o sea hasta ahí por lo menos decían bueno las coreografías se pueden ver pegan a veces buenas patadas buenas leches con los palos con con los nunchakus tal pero aquí es que ni eso el único el único que destaca un poquito que se lo toma un poquito más en serio lo hace un poquito mejor es el asiático que es el cocinero del barco que se además es que es un tótem es el típico personaje que meten en plan referencia de bruce lee la vestimenta el corte de pelo los gritos que pega mucha de la teatralización que hace con las manos y las piernas al pelear esperamos que tiene escenas del palo nos estamos pegando y entonces de repente saco un bidón de gasolina te lo tiro así tiro una cerilla y explota todo una escena que hay uno que le corta la cabeza a otro con una katana y la katana se dobla la espada se dobla porque de plástico cuando le pega así el bazagote en la siguiente toma está así torcía pero torcía así la espada o sea luego hay una escena que hay un tiroteo que son como cinco contra siete vale y los primeros cinco tienen fusiles de asalto y un bazoca y no se sabe muy bien cómo ganan los del otro lado que no tienen nada solo tienen un revólver y punto y sus cojones morenos o sea y es así una tras otra una tras otra escudrez absoluta no entonces hay mucha gente que dice no esta película es tan mala que es buena no tipo de ru pero a ver sinceramente señores ni eso ni eso o sea es jodidamente mala y aburrida para que es una idea para cuando va a llegar lo bueno digamos que bueno tú dirás pues lo interesante estará en la isla pues no la película dura una hora 26 y cuando llegan a la isla es a partir de la hora o sea todo lo que ocurre el 70 por ciento de la película es previo es decir en el barco los turistas o cuando hacen una paradita en una ciudad cercana a la isla punto y además todos los luego diálogos que si éste se enamora de la otra que si ésta se enamora de aquel pero unos diálogos de mierda tío tan malos todo el mundo actúa fatal pero fatal y además la desfachatez de los pajeros del director y guionistas y productores que todas las tías que salen en la película pero todas tienen que salir sino desnudas haciendo toples o sea enseñando las tetitas y íbamos esto y problemas metidas con calzador las escenas y forzar las situaciones para que todo el mundo enseñe teta menos las señoras de tercera edad menos malo la capitana de la jefa del barco y tal que me dio me acuerdo a lo mejor vi esa terrible imagen y la olvida de mi memoria tetas de sexagenaria pues todas las tiras vale todas pero al nivel de absurdo de que hay una que no está en ninguna situación sexual ni nada está con su bañador vale que tiene dos tiras por aquí y viene un gañan uno con bigote que tiene cara de sabrosongo y le dice oye tienes el bañador mal desajustado y el dice bueno pues ajusta me la preta me lo dice claro encantado entonces le pega un tirón y pon que salen las dos tetas como de oh my god sea forzadísimo tíos como de haber nene ya sé que son los años 80 pero joder ya había revistas porno y había estas cintas caseras porno no había tanto como ahora no pero joder tío que pajas tío o sea que es una película además la historia lo digo lo juro es del palo como si niños pequeños la estuvieran ideando sobre la marcha vale o sea yo me acuerdo que cuando jugaba de niño con los colegas era parecido no pues ahora estamos en un barco y vienen unos piratas a atacarnos y los fundimos a ostias y ahora llegamos a una isla y aparecen unos zombies y nos leamos a tiros con ellos ya de repente explota el volcán de la isla y tenemos que correr a un avión y ahora despegamos en el avión y de repente nos agarra un sila y ahora se cae el avión y aparece un monstruo marino y nos come y ahora estamos dentro del monstruo marino y aparecen unos seres lovecraftianos y hay que pelar con ellos sea y absurde y media y tontería y media una tras otra otra seca la película es así una cosa increíble además es que es todo el cartón piedra la dirección mala la de la dirección pésima la fotografía granulada la banda sonora es pero de mercado de de los chinos o de de cine de este de bangladesh o de áfrica o de sea una cosa vamos pobre no requete ultra pobre o sea que parece que además hayan cogido sonidos en bucle de una biblioteca pública de audio y hayan hecho ahí sus remixes sin tener ni puta idea de componer nada y no pegan algo en las imágenes desastroso desastroso nadie se cree nadie se cree lo que está haciendo las coreografías son pésimas no le meten ganas ni las peleas además me da la sensación de que el 80% de la película son primeras tomas o primeras o segundas terceras tomas a lo máximo es decir no había mucho presupuesto para estar ahí rodando todo con luz natural por supuesto prácticamente todo y había que hacerlo en el primer segundo intento tercero máximo y arreando y como salía iba la sala de montaje y nivel de cutrerío del palo hay un puente en una escena que lo cortan se cae hay gente en el puente se caen los del puente y la cámara como que les quiere seguir y pum de repente se nota que cortan la imagen por debajo porque ahí se vería por ejemplo pues la colchoneta donde caen los actores y claro lo tienen que cortar en la sala de montaje o sea unos cutrerías tío hay una escena que explota una cosa en el barco y sale el capitán ojo no el barco está en llamas y se ve un plano así un medio así cuadrado del suelo se ven cuatro chispitas de fuego así que lo habrían hecho con un poquito de poquito controlado así de unas mangueras y el cuerpo está en llamas el barco y luego cuando hay explosiones se ven filtros así como de fuego no he hecho desde esta imagen es procesada puestas por encima de la imagen sea unas cutrerías tíos cutre mala hasta decir basta lo único que le puedo dar a la película chico pues que los paisajes algunas veces pues son simpáticos y le puedo dar también la garantía 100% tetas no porque lo único auténtico de la película pues es que mira ninguno de los pechos está con silicona son todos tetitas naturales antes de la silicona y esta fiebre por la cirugía probamos que lo único que podamos decir que es auténtico en la película sean las no muy turgentes ubres de las actrices que salen pues no es muy alabueño así que es una película que no vale la pena verla ni por reírte yo creo que si estás muy drogado a lo mejor si has consumido en estupefacientes en cantidades elevadas y estás con los amigos hay una tarde aburrido y tal pues la puedes ver y a lo mejor te ríes no probamos es que es lamentable pero hasta el fondo de estas mierdas cutres que bueno hacen cuatro mataos porque a lo mejor tenían la idea friki en la mente algún día hace una película y les ha salido esto pero poco más o sea ni siquiera pasará a los anales de la historia como esa mítica película mala ya digo tipo de room y que luego pues se convierte en un en un tótem no ni para eso llega la pobrecita pero bueno ahí está es perder hora y 20 de tu vida que sea muy friki muy friki muy friki no pierdas ni un segundo viendo esta película eso está claro porque es mala arrabiar ponerle más de un 2 sobre 10 sería ser muy generoso que seas familiar directo de algunos de los que estén bloqueos con la película y poco más porque además luego es que encima la película se toma en serio a sí misma o sea no es que sea a coña y tal y encima termina la película y te ponen el to be continued no continuará los cojones 33 como que continuará pero si sabría que enterrarlo ahí en el desierto de nevada y a seis metros de profundidad en un silo y no sacarlo jamás por dios en fin hasta aquí queda el reich comentario de esta caca pero sin mala saña quiero decir no me ofende porque al contrario que muchas películas que ves días y día también en cartelera pues que la película no pretende nada y sabe las limitaciones que tiene y punto no engaña a nadie ni pretende ser lo que no es ni insulta la inteligencia del espectador porque ya que la película sabe las limitaciones que tiene y punto en fin si os ha gustado la reseña que lo dudo pues ya sabéis darle like compartir el vídeo bla bla y nos vemos en la próxima y